¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva revisión de noticias aquí en Medianoche. Son las 12 con 35 minutos. Vamos a revisar, por cierto, lo que ha marcado esta jornada. Una de esas es el incendio que generó graves daños en un edificio patrimonial que alberga la Universidad Pedro de Valdivia, en la plaza del sector de la Plaza Baquedano, que esta tarde fue nuevamente escenario de una multitudinaria manifestación ciudadana. Joaquín Aravena, con los detalles. Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Dani. ¿Cómo te va? Así es, estamos en la zona cero, podríamos decir, de esta jornada de día viernes, que fue bastante lamentable para lo que tiene que ver con la Universidad Pedro de Valdivia, con la historia del patrimonio de nuestra capital, de la región metropolitana. El edificio Schneider, el que están viendo en este minuto, a esta hora de la noche, primera alarma de incendio para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Imagínense, ya prácticamente nos acercamos ya a la una de la mañana, ya del día sábado, y Bomberos continúa trabajando en este lugar. Ustedes pueden ver la imagen en vivo y el panorama. La verdad que todo habla aquí por sí solo. Es una pérdida absolutamente total de este edificio. La verdad es que aquí no ha quedado nada, se quemó por completo y lo que no, lo dañó el agua. Así que la verdad que aquí se ha perdido historia, se ha perdido una restauración, también que había hecho la misma Universidad Pedro de Valdivia, la rectoría que se había establecido en este lugar. Y es donde todavía continúa trabajando voluntariado de Bomberos, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a esta hora de la noche, removiendo algunos escombros, algún personal de la universidad también, haciendo algún análisis también de lo que se puede ver hasta esta hora de la noche. Sin embargo, solo en off ellos nos decían que nos podían comentar algunas cosas, como por ejemplo, que ya con la luz del día se podrán evaluar más los daños. Sin embargo, la verdad es que lo que pueda salvarse de acá, la verdad es que es bastante, bastante poco. Se están asegurando todas las zonas para que no exista ningún rebrote. En las próximas horas, por lo tanto, se sigue trabajando con agua, porque hay algunas zonas calientes al interior de la edificación aún, incluso con la escalera telescópica. Se estaba dispersando algo de agua también en la parte alta, por lo tanto, en eso están concentrados los voluntarios de Bomberos que permanecen en este lugar, como les digo, trabajando desde las 19 horas. Obviamente, esto como consecuencia de las manifestaciones que se produjeron acá en horas de la tarde, en este punto, a una cuadra nada más de la Plaza Baquedano, donde se concentró la gran cantidad de gente para hacer la gran marcha de Chile. La tercera versión, de alguna forma, en este día viernes, cuando ya se cumplen 22 días de movilizaciones, de estas demandas transversales que está realizando la ciudadanía ya por tres semanas, y que lamentablemente ha tocado también ir de la mano con estos hechos vandálicos. Hemos visto mucha destrucción en la comuna de Providencia, en la comuna de Santiago, en la comuna de Providencia, especialmente durante estas semanas, durante estos últimos días, la verdad es que el panorama es absolutamente desolador, incluso a esta hora de la noche recorrer la avenida Providencia es bastante, bastante llamativo para un día viernes, por ejemplo, y que hay mucha vía nocturna, hay turismo incluso desde la mano de la misma vía nocturna, entonces, la verdad es que nada de eso está en pie a esta hora de la noche. Todo está muerto, está todo muy oscuro, sin semáforos, las calles con escombros, y bueno, esta es, de alguna forma, la representación más tangible de lo que se vivió durante esta tarde. Fue un momento bastante tenso el que se vivió, con humo denso, una columna de humo denso, que se elevó por hartos metros, hasta ser atendido por el carabinero que logró ir bajando esas llamas, y por el momento, hacemos el cálculo durante la transmisión de la tarde, alcanzaban fácilmente unos cinco o seis pisos de altura, si lo ponemos a la equivalencia de un edificio. Se podría ir este fuego desde varios puntos, desde la comuna de Providencia, circundantes de este sector, Parque Bustamante, el sector de la avenida Santa María, de la misma avenida Providencia, de Andrés Bello, de Vicuña Maquina y alrededores. Así que, la verdad es que ese es el punto negro, de alguna forma, de lo que se vivió esta tarde, con muchos desmanes y lamentablemente esta destrucción. Acá, muy cercana, está como vecina, o como vecino, el consulado de Argentina. Se especuló harto durante la tarde con que podría haber ocurrido algo en esas dependencias, la verdad es que no, nosotros fuimos testigos, tenemos muy poca luminosidad hacia ese lugar, lamentablemente no nos podemos acercar porque se va a ver muy poco, pero lo que hay más que todo es que sus rejas, las planchas metálicas negras que las recubren, están rayadas, pero más que eso, la verdad es que no se logra advertir a esta hora de la noche. Al menos no hay resguardo policial, y eso ya dice algo bastante importante. Aquí, en esta zona, a esta hora de la noche, solo hay bomberos. Y a unos metros más allá tenemos la iglesia de la Asunción, la cual fue saqueada también en horas de esta tarde. Se retiraron sus bancas y se utilizaron como alimento para las fogatas, para las barricadas que fueron levantadas acá en Vicuña Maquina. Hemos accedido de forma exclusiva, y porque la gente de la Universidad Pedro Valdía nos ha permitido estar acá, estamos en el frontis absolutamente, en el jardín, en el antejardín principal de esta casa de estudios, y hemos podido acceder, ustedes pueden ver a las columnas que daban forma a esta estructura que databa de 1915, que resultó absolutamente destruida durante esta jornada. Estamos viendo la imagen en vivo, nos estamos acercando. Y en esta zona, sí, nos vamos a retirar un poquito, nos vamos a retirar un poco, porque nos están pidiendo ahí para recordar un poco también el tema de la seguridad. Estamos en vivo para medianoche, muchas gracias. Sabemos que es por nuestra seguridad, lo tenemos que ver. Vamos a pedir a Álvaro también que se resucie, Álvaro, por favor, para que no tengamos ningún tipo de problema. Vamos a retirar, porque aquí la estructura está muy débil, nos dicen, entonces tenemos que replegarnos un poco para no tener ningún entonces problema. Bien, Dani, es parte de lo que nosotros podemos ver a esta hora de la noche, con bomberos todavía trabajando en esta zona, muy pendientes también de la seguridad de nosotros. Lo agradecemos, por supuesto, al Cuerpo de Bomberos de Santiago, y por supuesto ya con la luz vía podremos ver el nivel de daño que hay en esta estructura, que lamentablemente es poco lo que se puede salvar de aquí al futuro. Nos decía la gente de la universidad, bueno, se harán las evaluaciones, se intentará hacer algo en el futuro, se planificará, pero la verdad que todo es muy prematuro. Así es, Joaquín, muchas gracias por ese completo informe con detalle, ¿no?, de los daños que han quedado en esa sede universitaria, anteriormente la sede del Comité Olímpico, una estructura de 1915, que sin duda es un daño patrimonial importante para la ciudad. Estaremos pendientes, por cierto, de las evaluaciones que realiza la Casa de Estudio en la jornada de mañana, así que a mantenerse a resguardo ahí, es una estructura que todavía está débil por el trabajo que realiza Bomberos a esta hora. Muchas gracias, Joaquín. Que estés bien, buenas noches. Bueno, hubo una manifestación que se concentró en el punto central de todas estas convocatorias, la Plaza Baquedano. Camilo Zavala estuvo ahí y nos contará, claro, cómo fue el desarrollo de esta masiva manifestación. Camilo, con esta discrepancia, ¿no?, de cifra, ¿no?, de la Intendencia, de 65.000 personas. Tú estuviste ahí, cuéntanos cómo se vivió el ambiente de esta manifestación. ¿Qué tal, Dani? Sí, es cierto, me atrevería a decir que fueron mucho más de 75.000 personas, cifra que dio a conocer la Intendencia Metropolitana. Pero bueno, ¿qué pudimos apreciar durante esta jornada? Fuegos artificiales, lienzos, una bandera gigante y muchas bengalas. Es solo parte de lo que se pudo apreciar en esta masiva convocatoria que trajo a miles de personas, sí, hasta el centro neurálgico, el punto principal, el epicentro de estas convocatorias, manifestaciones. Fíjate que ya han pasado tres semanas exactas desde que comenzó este estallido social. Ya para este día sábado van a ser 23 días desde que comenzó todo esto, todas estas manifestaciones masivas que se han replicado en distintas zonas de nuestro país. Pero bueno, la imagen es elocuente y se puede apreciar ahí claramente la cantidad de personas que venían desde distintos puntos. Principalmente veíamos a muchas que venían desde la avenida Providencia, desde el oriente hacia el sector de Plaza Baquedano y también otras personas que venían desde el poniente, desde la calzada sur de la Alameda. Ahí se generaron varios incidentes, eso sí, enfrentamientos con carabineros. También en el Obelisco a Balmaceda es un centro bastante y demasiado importante de nombrar porque también siempre hay show artísticos, hay actos improvisados con mucha música y también en el punto del Puente Pío Nono que también se ven ahí los cacerolazos. Y por el sector de Santa María vemos que llegan las personas en familia y eso pudimos ver durante esta jornada de este día viernes. Muchas familias que llegaron con niños, personas de la tercera edad también que venían con banderas a expresar todas sus demandas hasta Plaza Italia. El Parque Bustamante, Bustamante hacia Plaza Baquedano también es un punto donde venía mucha gente pero lamentablemente ahí siempre se generan disturbios como lo es también el sector de Vicuña Maquena intersección con la avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Pero tal como yo ya les relataba, llamó mucho la atención esto que por momentos cuando estaba todo pacífico ahí parecía una fiesta con estos fuegos artificiales y la gente muy tranquila manifestándose, expresando todo su malestar. Lamentable lo que ocurría en otros puntos muy cercanos ahí a Plaza Baquedano pero ahí la concentración en un comienzo y por largas horas se fue en completa calma. Lo pudimos apreciar ahí desde un punto, desde las alturas donde estuvimos tomando el pulso a toda esta convocatoria que duró por varias horas, fíjense que estaba esta convocatoria hecha a través de las redes sociales, se replicó obviamente, se viralizó rápidamente y tenía como horario 5 de la tarde pero nosotros estábamos ahí desde las 3 y media y ya habían muchísimas personas que fueron directamente hasta Plaza Baquedano. Pero bueno, con el transcurso de las horas podíamos ver que en la cercanía se generaban disturbios este incendio también que nos contaba nuestro compañero Joaquín Aravena en esa casa de estudios y veíamos que pasaban por ahí algo bien particular, carros de bomberos y por ejemplo cuando iban pasando por Plaza Baquedano los mismos manifestantes, los asistentes se hacían para un lado y abrían paso para que las personas, o sea perdón, para que el carro vaya avanzando con total normalidad, un poquito más lento de lo habitual obviamente por la cantidad de personas pero abrían paso y dirigían prácticamente el tránsito para que pudiera pasar en medio de aplausos. Hubo una bandera inmensa, gigante que la dejaron un poquito más atrás del monumento a Baquedano intentaron avanzar con ella pero habían unos pilares que antes se mantenían unas cámaras de seguridad pero que lamentablemente en estos días se fueron totalmente destruidas. Pero no pudo avanzar esta bandera pero igual se dejó ver ahí desde las alturas pudimos tomar esa imagen desde dron también, pudimos ver cómo personas grababan con sus teléfonos celulares había fotos y todo también se viralizó en las redes sociales, lo mostramos también en nuestra edición central. Bueno, todo tranquilo, les insisto ahí, al menos en ese punto las inmediaciones todo muy distinto pero lamentablemente al final de esta jornada yo les diría cuando ya comenzó a hacerse de noche comenzamos a ver las primeras barricadas, fuego que prendían en varios puntos en Merced por ejemplo, vimos ahí una fogata pero realmente inmensa con una importante columna de humo que se podía apreciar desde distintos puntos de Providencia, lo mismo en Bustamante y posteriormente a todo esto llegó carabineros, personal de fuerzas especiales directamente desde el oriente ¿Cuál es la diferencia de esta oportunidad? Es que las fuerzas policiales siempre venían desde el poniente, desde la calzada sur de la Alameda o bien desde Vicuña Maquina directo hasta Plaza Baquedano para dispersar a los asistentes. En esta oportunidad llegaron de sorpresa desde el oriente, seguramente porque se estaban generando otros incidentes a la altura de Andrés Bello y Leodoro Yañez más o menos llegó un importante grupo de carabineros, varios, muchísimos carros y ahí dispersaron a las personas, a los últimos que se quedaron hasta esta marcha y que estaban protagonizando incidentes. Ahí al final se generaron escaramuzas, los típicos encapuchados que tomaban elementos contundentes, piedras que las lanzaban a carabineros pero bueno, también ocuparon los gases disuasivos y también quedaron ahí dispersados con este humo tóxico que también afectó mucho también a los vecinos lamentablemente pero bueno, fue una multitudinaria convocatoria para cerrar solamente como lo dijimos al comienzo de este despacho, Dani, tú lo relatabas seguramente hubo muchísimas más personas que 75.000 cifras entregadas una estimación dada por la Intendencia. Seguramente mañana siga lo mismo en este punto. Pero bueno, precisamente nuestros equipos conversaron con el Intendente y miren, pasemos a revisar qué fue lo que dijo con respecto a algunos puntos de seguridad con respecto a esta marcha. Intendente, ¿por qué las calles se cortan en Tobalaba, con Apoquindo? ¿Cómo se decide que caiga el colzal? Se coordina con carabineros porque hay ciertos puntos que son más frágiles, más sensibles de ser atacados por las turbas, como por ejemplo centros comerciales o pequeños almacenes y estaciones de metro y se pretende proteger esos lugares de manera que no sean, como acaba de ocurrir con el Centro Cultural Gabriel de Mistral, que no sean objeto de delitos, saqueos, violaciones, vandalismo. Bien, Dani, al final de esta convocatoria pudimos ver que varios carros policiales se quedaron resguardando la seguridad ahí en Plaza Baquedano y también muy cerquita de la estación principal, donde también ha sido un blanco directo de los disturbios en los últimos días. Así es, Camilo, muchas gracias por ese completo informe. Se refería ahí la Intendente a esta suerte de barrera que estableció carabineros en la zona oriente de la capital, de que ha dado mucho que hablar en redes sociales sobre el resguardo policial en esa zona. Estaremos pendientes, por cierto, a todos los comentarios e evoluciones de las autoridades tras esta masiva marcha, la tercera ya en Plaza Itárea. Buenas noches. Bien, y tres detenidos, 30 carabineros heridos, algunos a bala, dejaron los disturbios que se produjeron en estas jornadas. Para conocer mayores detalles, conectamos de inmediato con Carlos Godoy y con el balance que realiza también la autoridad policial tras los hechos ocurridos en el centro de Santiago. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, Dani, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Jornada de manifestaciones que se fue dando en la capital y los disturbios que se generaron se centraron precisamente en el centro de la capital, en la avenida Vicuña Maquena, donde ya Joaquín Aravena nos adelantaba este incendio y consumió esta centenaria casa, esta centenaria casona ubicada ahí, el edificio utilizado por la Universidad Pedro de Valdía, que fue destruido por las llamas. Pudimos conversar, nosotros nos encontramos aquí en el Hospital de Carabineros, pudimos conversar con el general Enrique Basaletti, que tal como tú lo mencionabas, nos confirmaba la detención de tres sujetos que habrían sido detenidos en las inmediaciones de este lugar, este recinto educacional, presuntamente vinculados al incendio de esta casona, de este edificio centenario. También tenemos las imágenes que ustedes están apreciando en estos momentos, cómo quedó el edificio en su interior, cómo quedó destruido, y las pasamos a revisar ahora las declaraciones del general Basaletti, que nos cuenta acerca de la detención de estos sujetos, que se encuentran en la 33 Comisaría de Carabineros. Escuchemos. Efectivamente, hay tres personas detenidas, se está haciendo todo el trabajo que requiere poder dilucidar si existen los elementos suficientes para imputarlas, está trabajando nuestro organismo especializado con la Fiscalía, y entiendo que mañana ya tendremos la noticia definitiva respecto a esta materia. Perfecto, ahí escuchábamos al general Basaletti, que nos comentaba acerca de la detención de estas tres personas vinculadas a este hecho delictual, este incendio, ocurrido ahí en la casona centenaria esta, ubicada ahí en la avenida de Icuña Maquena. También nosotros nos encontramos aquí en el Hospital de Carabineros, donde gran cantidad de funcionarios policiales han llegado hasta este lugar a ser atendidos. Lo más grave, lo que se nos contaba el mismo general Basaletti en las declaraciones, es que se llegaron una gran cantidad de funcionarios policiales heridos a bala. Lo pudimos constatar, conversamos con él, también conversamos con los doctores aquí del Hospital de Carabineros para que nos contaran la cantidad de personas, la cantidad de funcionarios policiales que han sido heridos y que han llegado hasta este lugar, han sido 30 hasta el momento. Vamos a pasar a revisar las declaraciones también del doctor y del general que nos cuentan acerca de esta situación que se está dando en hora de esta noche. Tenemos un oficial de la PDI con una fractura compleja del pie y estamos haciendo diagnóstico de los pacientes que ustedes vieron recién llegar, que están lesionados con arma de fuego y ese es un diagnóstico que todavía está en proceso. Que no hay riesgo vital, que no hay lesiones neurales ni vasculares mayores y estamos haciendo diagnóstico de qué tipo de lesión tienen, creemos que son perdigones por las lesiones macroscópicas que estamos viendo, pero hay que hacer radiografía, escáner, todavía está en ese proceso como ustedes vieron recién llegaron. Bueno, nosotros nos hemos encontrado aquí durante esta noche en el Hospital de Carabineros, hemos visto cómo han pasado varias patrullas que traen a funcionarios de la institución heridos y nos vamos a concentrar también dentro de las otras zonas de la capital para ver cómo sigue dándose la noche, Dani. Perfecto, muchas gracias por ese informe, por cierto, de lo ocurrido con Carabineros. Veremos cómo evoluciona también la cifra que lleva el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ya cuenta 1.915 personas heridas en hospitales producto de estas manifestaciones, además de 182 personas con lesiones oculares. Estaremos pendientes, por cierto, a esa información también. Que tengas buenas noches. Bien, nos trasladamos hacia una iglesia en el sector de Vicuña Maquena, que también fue violentamente atacada y vandalizada por desconocidos, muy cerca de la Plaza Italia. Volvemos con Joaquín Aravena, que está ahí en la zona, con imagen en vivo. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Dani? Muy buenas noches. La verdad es que literalmente cruzamos la vereda prácticamente, a Pierro Barón de Coupetier, con Vicuña Maquena, acá en la comuna de Santiago, para conocer los daños que sufrió la parroquia de la Asunción. Estamos con sus encargados. La verdad es que aquí estaban todas las bancas dispuestas, como siempre, todas fueran retiradas, sació prácticamente esta iglesia y fueron de alguna forma a parar. Bien, parece que tenemos un problema técnico con Joaquín. ¿Qué es la secretaria con su nombre? Sí, Delia. Sí, Delia Oñar. Bueno, cuéntenos, ¿cómo vivió ese momento y cómo fue? Fue difícil. Primero entraron la primera vez y tratamos de dialogar con el párroco y otra persona más de la comunidad, pero no hubo caso. Sacaron todas las bancas, sacaron todos los santos, los quebraron, hicieron una barricada afuera. Y bueno, nosotros pedimos un poquito de auxilio y trataron de reforzar las puertas para cerrarlas. Y de ahí empezamos a resistir, pero por el lado de la oficina parroquial empezaron a quebrar los vidrios, a tratar de sacar los candados y ya fue imposible. Sacaron todas las oficinas, acá la iglesia quedan solamente los pilares y las luces, los focos, nada más. Todo el resto, no quedó un solo santo. Todo lo rompieron, no hay nada. La pila bautismal tapatía en varios pedazos, que era de mármol. Y bueno, toda nuestra historia de 1887, me parece, esta parroquia, más de 140 años, y quedó reducida a la nada, a la nada. Mucha violencia. Mucha violencia. Yo creo que entraron, porque entraron por esta puerta, yo creo que era más de 100, porque entró un grupo muy grande, por la, tenemos dos puertas por el varón Pierre de Coubertin, y entraron en las dos, muchas, sí, con mucho, de dos patas abrieron, todo, 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 y no se pudo venir a lugar con ellos. Usted está muy cerca de lo que es Plaza Baquiano, Plaza Italia. Dos cuadras. ¿Temían que esto se podía desbordar? Teníamos porque ya los habían mirado, que querían quemar la parroquia, pero nosotros, reforzamos un poco la puerta de entrada, que ese era el lado en que nosotros, no, era vulnerable en este lugar. Hacia Vicuña Maquena. Por Vicuña Maquena, es donde ellos pensaban entrar. Así que eso reforzamos, pero no sirvió. Porque todos los elementos que colocamos eran disuasivos, pero no para que no entre, porque una turba es una turba. Y enardecía, porque estaban todos furiosos. Y mucha furia con los santos. O sea, aquí los santos los quebraban y los tiraban como barricadas. Las bancas de primera, la primera vez que entramos, sacaron todas las bancas. No quedó ninguna. No quedó ninguna. Nada, nada, reclinatorio. Nada, nada, nada. La Virgen estaba, muchos santos teníamos nosotros el pedestal y todo, todo eso nos sacaron. Todo lo tiraron a barricadas. Ahora dentro de nuestra cocina sacaron hasta el refrigerador viejo que tenía la comunidad, todo, todo. Sacaron las mesas, un montón de sillas que teníamos en los salones, computador, muchas cosas. Para que hablar de los rayados, esto está completamente rayado. Estamos también con un representante del Arzo de Estado de Santiago. ¿Tu nombre? Germán Borrera. Germán, bueno, ¿cómo evalúan ustedes también esta situación? Hay una gran cantidad de rayados más allá de los daños que nos relataban. Sí, mira, la verdad es que son muy justas las demandas que están pidiendo, pero ya se confundió, yo creo, libertad con libertinaje. Porque una cosa es protestar por las demandas que son justas, que todos creen que están bien, y otra ya entrar a saquear y a destrozar la iglesia, destrozar también edificios acá, edificios que les tiraron piedra. Y es lamentable porque porque hayamos avanzado como sociedad y yo creo que ahora estamos retrocediendo a pasos agigantados. O sea, está bien que uno reclame, que diga, yo no estoy de acuerdo con lo que este gobierno plantea o con lo que los gobiernos anteriores han planteado, pero no, eso no te da pie para destruir. Porque, vuelvo a insistir, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Y todos tenemos que ir en una línea de tratar de avanzar y dialogar, discutir las cosas y con altura de mira. Porque estos actos vandálicos, la verdad, le quitan fuerza a las manifestaciones que se están haciendo. O sea, que la hace gente que está tranquila, que no hace violencia. Entonces, eso. Eso más que nada. Así es. Bueno, ahí escuchábamos entonces dos versiones para un hecho que ha sido realmente lamentable. También una de las postales de esta jornada, de las manifestaciones que se han producido acá en las inminaciones de lo que es la Plaza Baqueano, Dani, la verdad es que las imágenes son decidoras. Lo que se puede ver ahora a simple vista es una iglesia absolutamente vacía, pero con una gran cantidad de rayados, pero la pérdida sin duda para esta comunidad católica es absolutamente gigante. así que, bueno, se van a levantar ahora, de alguna forma están evaluando los daños también a esta hora de la noche y, bueno, están resguardando también lo que son los accesos. El lateral y también, bueno, el frontal que el que se habían preocupado de ellos. Nunca pensaron que iban a entrar por el lado también y ese fue en definitiva el que vulneraron durante esta jornada ingresando y sacando todo, arrasando con toda esta parroquia. Son elocuentes sin duda las imágenes, sorprende el nivel de destrucción al interior de esta iglesia que tú nos puedes mostrar en vivo a esta hora de cómo quedó tras este violento saqueo al entero de esta comunidad y otras que hemos recorrido. Gracias, Joaquín, por ese reporte. Conectamos más adelante desde otro punto de la capital. Que estés muy bien. Buenas noches. Bien, y este es un registro conseguido hace instantes que muestra cómo un patrullaje aéreo de helicópteros de carabineros es perturbado por emisiones de decenas de punteros láser de manifestantes en el sector de la Plaza Baquedano. Altitud que, de acuerdo al Código Anoráutico, constituye un delito porque pone en riesgo la seguridad del vuelo y la salud de los tripulantes. Ustedes ven la cantidad de láser, cierto, que al mismo tiempo apuntan a este helicóptero de la brigada aeropolicial y que sin duda dificultan la visión de quienes tripulan la nave y además de todos quienes van a bordo de ella. Es una cantidad la verdad importante de láser que en conjunto hacen una luz muy potente que dificultan la visión de la brigada aeropolicial que sin duda puede haber generado un accidente mayor en medio de estas vigilancias que se realizan del aire a las manifestaciones. Bien, el Colegio Médico de Valparaíso denunció que Carabineros ingresó violentamente al hospital Gustavo Frique en el marco de las movilizaciones. La denuncia señala que los efectivos entrenan al recinto hospitalario disparando balines lanzando gases y bombas lacrimógenas en su interior todo esto durante las movilizaciones que tuvieron lugar en Viña del Mar. Múltiples registros han dado cuenta de este hecho y a la situación se suma un conjunto de denuncias que apuntan a una directa vulneración de los derechos humanos. El Colegio Médico exige a las autoridades de salud de un inmediato pronunciamiento condenando este hecho a través de un comunicado que agrupa por cierto a los médicos colegiados a raíz de estas imágenes que obtenemos de la región de Valparaíso. A tres semanas de que fuera atacado el metro trata de ponerse de pie con la mitad de su red aún sin operar. La empresa espera poder llegar a operar hasta la plaza de Puente Alto a fines de este año. La inmensa columna de humo negro se podía apreciar en gran parte de Santiago y afectó de fuego fueron detectados en las estaciones de metro siniestradas La línea 4 va a tardar meses en reponerse en las otras líneas probablemente varios días o semanas. Tres semanas han pasado desde que las imágenes de distintas estaciones del metro de Santiago ardiendo fueran las más impactantes al inicio del estallido social. Se quemaron sin control en Puente Alto Macul, La Florida, Pudahuel y Maipú y con ello han dejado por 21 días a casi 2 millones de usuarios del lado sur y poniente del Gran Santiago a pie. Sin lugar a dudas la línea 4 fue la que recibió los mayores destrozos en las estaciones Elisa Correa protectora de la infancia y Trinidad. Desde que el día metro comenzó el duro trabajo de levantar el funcionamiento de este eje y tras tres semanas pudimos recorrer kilómetro a kilómetro lo que hoy está en pedazos quemado y también lo que escapó de las llamas. Tres semanas han pasado desde que se quemaron las estaciones en el metro la línea 4 la más afectada por ella haremos un recorrido para saber el real estado de destrucción en que quedaron sus estaciones. Los operarios de metro revisan los planos recorren los rieles y catastran el daño en pequeños carros recorren la vía la que el pasado miércoles se pudo electrificar desde la estación Las Torres a la plaza de Puente Alto. El recorrido comienza precisamente en la plaza de Puente Alto que bajo tierra no presenta mayores inconvenientes sin embargo a medida que pasamos las Mercedes y llegamos a la estación protectora de la infancia el panorama comienza a cambiar. Aquí había un vandalismo realmente muy grande desatado y que nos va a tomar mucho tiempo recuperarlo. Seguimos y en Sotero del Río la estación pudo resistir Elisa Correa sin embargo presenta serios daños los que ya están bien y donde el panorama es absolutamente desolador es en la estación Trinidad. Acá quemaron las boleterías con vidrio blindado incluido quedaron solo los esqueletos de dos cajeros automáticos con sus cables colgando de los cuatro torniquetes apenas sobrevivió uno la totalidad de los vidrios de la estación fueron quebrados y la oficina del jefe de estación calcinada por completo en este lugar no quedó ni un solo cable operativo una de las estaciones más dañadas de esta línea tenemos varias de estas estaciones lamentablemente dañadas los daños son muy importantes no solo en lo que podemos ver y que tiene que ver con la obra con la obra civil sino que también como podemos ver aquí aquí por ejemplo están las bandejas de cable todo esto hay que hacerlo de nuevo y todos estos cables son muy importantes porque aquí hay cables tanto de sistemas de alimentación eléctrica como de comunicaciones como de señalización y sin esas conexiones la operación se hace imposible hoy la línea 4 solo está operativa entre Tobalaba y Quilín pero entre tanta destrucción hay buenas noticias la estatal trabaja a prisa con una meta en mente poder habilitar al corto plazo la operación desde Tobalaba a Vicente Valdés de aquí a final de año poder abrir algún tramo adicional ya sea de esta línea o también de la línea 5 y antes que termine el 2019 poder llegar a la estación Plaza Puente Alto tratando de que la estación Sotero del Río pueda habilitarse en medio de este circuito para recuperar esto lo más pronto posible hoy día ahí sabemos y estamos súper conscientes de que hay casi 2 millones de personas que hoy día están viajando 2, 3 y hasta 4 horas más al día mientras los operarios siguen uniendo cables y despejando lo quemado hay un hecho que es irrefutable con el mismo optimismo que se lucha para devolver la operatividad a esta línea hay estaciones donde habrá que hacerlo todo de nuevo unir cable por cable y levantar vidrio por vidrio hay estaciones en el eje de Puente Alto que demorarán meses en volver a funcionar se habla de un año de plazo para que se reabla la línea 4 ¿es así? así es a ver aquí hay estaciones que probablemente nos vamos a demorar un año en recuperarla no solo en esta línea insisto también en la línea 5 pero estamos trabajando también con todos los equipos técnicos especialmente en los sistemas de alimentación eléctrica señalización comando la línea 4A también está fuera de servicio al igual que la línea 5 desde la quinta normal a la plaza de Maipú ahí también se trabaja ahí también el daño fue enorme Metro se ha puesto como meta levantarse en el menor tiempo posible desde aquí a final de año lograr abrir algún tramo adicional de esta línea algún tramo adicional de la línea 5 y ojalá también alguno de la línea 4A un optimismo que lucha con la destrucción de la que son testigos los operarios los ingenieros y el personal deseo los que se abocan a limpiar y a reparar en el menor tiempo posible en este recorrido nos encontramos con destrucción de estaciones también de carros con rayado de andenes con saqueo de mobiliario y con las cicatrices que dejó el fuego en más de una veintena de estaciones algunas de seguro se levantarán más rápido que otras de a poco la línea 4 comienza a levantarse entre fierros vidrios cables carros y torniquetes destruidos son millones de personas las que dependen de estas líneas para movilizarse una reconstrucción que podría estar completa a fines del 2020 el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo para destrabar la reforma tributaria impuestos a la renta para el 1% más rico es una de ellas los impuestos para activos inmobiliarios que buscan recaudar 2 mil millones de dólares es otra adultos mayores y pymes los más beneficiados firma que tras año y medio de polémicas y discrepancias le abre el camino a la reforma tributaria en el congreso un proyecto distinto al original recalcó la oposición uno que le cerró la puerta a la reintegración el llamado corazón de la reforma del gobierno que quedó en el olvido en un contexto social diferente muy distinto al que reinaba cuando comenzó el debate parlamentario encabezado hoy por un nuevo ministro de Hacienda un compromiso que se hizo este jueves y en menos de 24 horas se concretó en este documento un acuerdo que tiene 3 ejes centrales recaudación progresiva pro adultos mayores y pro pymes creo que uno de los puntos más importantes de este acuerdo es dar una primera señal al país de la unidad un llamado al diálogo y ojalá podamos replicar este sentido republicano que hemos encontrado hoy día aquí con los senadores en las múltiples iniciativas relevantes que el país exige en adelante el proyecto permitirá recaudar 2 mil millones de dólares extras monto que entre otras cosas servirá para financiar diversos proyectos entre ellos los contenidos en la agenda social presentada por el gobierno un acuerdo que tras 21 días de movilización social tuvo apoyo transversal es distinto porque se hace cargo no de lo que demandaba la oposición desde hace mucho tiempo sino que se hace cargo de una demanda que hay muy fuerte y que nos lleva tres semanas en una situación muy delicada en nuestro país en la cual lo que se debe apuntar es a financiar una agenda social más intensa y más robusta y para lo cual requiere recursos estamos convencidos que el país necesita más entendimiento y menos enfrentamiento y creo que estamos dando un paso exactamente en esa línea y es lo que de alguna manera la ciudadanía le pide al congreso al gobierno estamos capaces de ponerse de acuerdo la iniciativa ha creado dos nuevos impuestos un nuevo tramo del impuesto a la renta del 40% para quienes tienen los más altos ingresos 84 mil contribuyentes que representan el 1% más rico de Chile además de un impuesto a los activos inmobiliarios a las viviendas de 400 millones de pesos de evalúo fiscal unos 800 millones de pesos creemos que la recaudación de los 2 mil millones de dólares permite enfrentar temas que estaban hoy día en la agenda del país de la demanda ciudadana y queremos ser muy consecuentes con esta señal de decir tenemos capacidad de entendernos capacidad de llegar a acuerdo por mucho que tengamos profundas diferencias pero el país hoy día nos exige y nos requiere todos aquí tenemos que renunciar a muchas cosas que consideramos legítimas pero el bien del país y más aún en estos momentos el bien del país así lo exige los adultos mayores también se verán beneficiados por el aumento del pilar solidario que mejorará las pensiones de 1 millón 600 mil personas y la exención de contribuciones para este grupo etario de acuerdo a sus ingresos esto es una mesa que tiene dos patas ingresos por un lado pero es nuestro deber como gobierno asegurarnos que estemos gastando bien esos recursos hay espacios para mejorar el gasto hay espacios para mejorar las prioridades particularmente los programas sociales hay espacios para mejorar la productividad de nuestro gasto público y ese es mi compromiso y espero se vea reflejado en el próximo presupuesto acuerdo acuerdo del senado a una de las reformas que más debate provocó en los últimos meses un proyecto que llegará a la comisión de hacienda para después ser discutido en sala el primer paso dice el gobierno un avance para dar respuesta a las demandas sociales plantea oposición internacional vamos con noticias del mundo el expresidente de brasil luis ignacio lula da silva salió de la cárcel este viernes tras pasar un año y siete meses en prisión acosado de corrupción y lavado de dinero un fallo del tribunal supremo de brasil determinó que los presos solo pueden ser encarcelados cuando terminen su juicio un año y siete meses después el expresidente brasileño más popular de las últimas décadas salió de la prisión en donde pagaba una condena por corrupción y lavado de dinero a las afueras de la sede de la policía federal de curitiba al sur de brasil no esperaban centenares de seguidores que habían dispuesto todo ante la inminente liberación del fundador del partido de los trabajadores el himno de brasil y una multitud de cánticos y pancartas antecedieron al discurso de lula da silva que le agradeció la lealtad de sus seguidores y criticó la operación de la vallato que lo mantuvo en prisión durante 580 días yo no pensé que el día de hoy podría estar aquí compartiendo con ustedes que me dieron fuerza para resistir el lado podrido del estado y de la justicia brasileña que trabajó para criminalizar a la izquierda criminalizar al PT y criminalizar a Lula la liberación del icono de la izquierda brasileña se dio este viernes luego de que un juez federal ordenara su salida citando el fallo del supremo tribunal de brasil en el que se determinó que los condenados en segunda instancia pueden permanecer en libertad hasta que se agoten todos los procesos judiciales el supremo tribunal federal fortaleció la democracia y la constitución con su decisión principalmente en momentos en los que tenemos un gobierno de extrema derecha atentando contra la democracia y la constitución el próximo 27 de noviembre se llevará a cabo la apelación de Lula por el proceso que se le sigue por haber recibido un departamento de lujo a cambio de favores políticos para beneficiar a la constructora sin embargo su sucesora Dilma Rousseff aseguró que Lula está preparado para dar la batalla está muy contento y percibe que tiene por su frente un camino muy importante para nosotros brasileños y yo creo también para los pueblos del mundo que hoy lutan contra las pautas de perda de derechos sin embargo la libertad de Lula no significa su exoneración de las dos condenas por corrupción a más de 20 años de cárcel pero le permitirá al exmandatario continuar su juicio fuera de prisión y hacer frente a los otros cinco procesos que actualmente tiene en su contra bien y con esto cerramos esta edición de medianoche que tengan un muy buen descanso y quienes quieran continuar con la información en el canal 24 horas los acompañaremos durante toda la madrugada que estén bien buenas noches gracias